Yo estoy intentando ir en la orden de las cosas que se ve, ¿cierto? Llegamos de la sinagoga, ponemos todo en sus lugares, ¿cierto? Ahora traemos la copa. La copa, en primer lugar, hay que cuidar. En la vez para que vean una copa bonita, hay una mitzvah de embelezar las mitzvot, ¿cierto? Por cuenta de esto, hay muchas personas que tienen una copa de kiddush muy bela, ¿cierto? No solo esto, hay un iñal que sea de plata. ¿Por qué? Por Kabbalah. Pero no es importante, no es, ¿cierto? Que sea de plata, no de oro, por ejemplo. ¿Cierto? Si alguien es capaz. Que la copa sea bela y que sea de plata es bueno. Pero lo más importante es que esté al 100% completo. Si alguien tiene una copa de plata muy, 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 muy bela, ¿cierto? Que le costó 2.000 dólares, pero está acá con un buraquito, ¿cierto? Arriba. Y después si tiene por otro lado una copa de plástico que le costó exactos 2 shekels en el tente de hojón orá. ¿Qué copa va a utilizar? Pero bueno, que tipo que, o sea que tiene diferente si estás cumpliendo con la mitzvah. Eso embellece la mitzvah, pero realmente estás haciendo la mitzvah si esté rota, o sea plástico, la persona no tiene dinero, lo que sea, igual está cumpliendo con la mitzvah, no le cambia. Nuestro, el importante acá es saber que el copa tiene que estar completo. Que no esté, eh... ¿Es decir, las copas tienen, no sé, dibujitos por dentro del vaso, ¿no es importante? No, que hay dibujitos dentro del vaso en la copa. No tiene que ser listo. Yo creo que a los bukubaní me dicen que... No, no me lo recuerdo. Ok, esa es la copa. Hay una mitzvah, la copa debe estar limpia. Y esto sí es importante. Muy importante. Aquí hay que decir que la copa debe estar limpia. Si alguien bebió en la copa, ¿cierto? Si hay, si se restó alguna cosa, si la copa está sucia por dentro, por ejemplo, si cayó un pedazo de pan o alguna cosa así en la copa, ocurre muchas veces que alguien está también comiendo, ¿cierto? Y después bebe un poco de agua. No, es agradable, pero siempre hay algunos pedacitos de pan, ¿cierto? Dentro del agua, ¿no? Sí, esto ocurre. ¿No ocurre con ustedes? No. ¿No? No. Entonces, puede ocurrir. Si esto ocurrió. A mí me pasó que comí una copa de kidush y por afuera es espectacular. Te fue muy linda, pero adentro... No está sucia, pero... Oxidada. Sí. No la hay... Oxidada, no la hay... Si la copa está sucia, de verdad, sucia de verdad por dentro, entonces es obligatorio, obligatorio, limpiar la copa con agua por dentro y por afuera. ¿Ok? Por dentro y por afuera tiene que estar limpio. Ahora, si la copa no está sucia, sucia, ¿cierto? No hay algo que... No es así. Solo hay el vino que estaba de antemán, agua, no sé, lo que bebieron antes, ¿cierto? Lo que alguien bebió. También hay mitzvah de limpiarla, pero no es la misma la jala. La primera es una obligación. Entonces, si no está sucia, entonces... Es una mitzvah de limpiarla. Ahora, por Kabbalah, hay muchos que tienen el costumbre de lavar la copa antes del kidush, mismo si está 100% limpio. Limpio. Y en secarla también. Y en secarla también, sí. En secarla también. La va a en secar la copa, mismo si está 100% limpio. ¿Ok? Entonces, esta es la ropa. La copa está preparada. Ahora, ha hecho la repetición. ¿Con qué vamos a hacer el kidush? Después está con vino. ¿Por qué? Porque el vino es más importante. ¿Qué vino vamos a utilizar? Rojo. Rojo, es verdad. Rojo de preferencia. Pero en el kidush, empieza a ser muy importante que sea rojo. En el kidush es un poquito menos importante. ¿Cuál es? En secarla vamos a utilizar el vino de más calidad y que a la persona le guste más. ¿Qué ocurre si hay un vino de más calidad que no le gusta mucho? O un vino de menos calidad que le gusta más. ¿Dónde vamos a decir? El que le guste más. El que le guste más. En este caso. ¿Por qué? Para un solo. En este caso, es del cabot, del kidush. Es el vino que le gusta más. Entonces, de nuevo. En primer lugar, el vino que le guste más. En segundo lugar, el vino de más calidad. Entre los que le guste, el que tiene más calidad. ¿Jugo de uva se puede utilizar para el kidush? Sí. ¿Por qué? Porque vemos que todos los utilizan. Sí. ¿Se puede utilizar para el kidush? Es porque el Rambam dijo que no, pero la verdad es que sí. El Rambam dijo que no se puede utilizar vino con azúcar. ¿Por qué? Pero no a todo el mundo le gusta el vino. No a todo el mundo le gusta el vino. Por esto se hace con jugo de uva. Sí. ¿Por qué no puede con azúcar? ¿Por qué? Ah, ¿por qué no puede con azúcar? El vino del kidush debe ser el mismo vino que se podría ofrecer en el altar del tiempo. Para los gobernantes de vino. Y un vino que se puede con azúcar, no está... No se puede. Tiene que tener más que 40 días el vino. Pero eso debe estar en el debate, creo que en general, el vino que llega para nosotros es el vino que ya es de calidad. Espérate. Un poco de trabajar. Esto. ¿Está bien? Ese es el vino. Ese es la catrila. Lo voy a terminar con el vino y después hablar de otras cosas. Agua. Poner agua en el vino. ¿Quién te ha preguntado esto? Es de física. Obvio. Es de física. Poner agua en el vino. Ok. Espera. Vino y jugo de uva, ¿es lo mismo? No es el mismo. El vino es más importante que el jugo de uva. Si a alguien le gusta el vino tanto con el jugo de uva, el vino es más importante. Tiene más calidad. Antes de entrar al agua. Para cumplir con la mitzvah de vino, ¿se puede mezclar? Obviamente cumples. Se puede mezclar el vino con el jugo de uva. Pero sí cumples. Sí cumples también con su jugo de uva solo. No, no, no. Si cumples con la mitzvah de hacerlo con vino en vez de jugo. Ah, no sé. La mitzvah es hacer con el más, con la más calidad que le más le gusta a la persona. Sí, yo sé que se puede mezclar. Lo que más le gusta es con más calidad. ¿Cómo se hace? Nosotros en casa mezclamos vino seco, digamos, vino de calidad con vino de 3%. ¿Qué en realidad es jugo de uva con alcohol? No sé si saben, pero los vinos de Kiddush que todo no. O sea, para... Sí, sí, por ejemplo. Cultura general después. ¿Cómo se hace el vino dulce? ¿De qué dulce? El vino dulce de Kiddush es jugo de uva con alcohol. Se pone alcohol para matar las bacterias que hacen la fermentación del vino. Y entonces se queda el azúcar de la uva. Es decir, el vino de Kiddush que en general se utiliza. ¿Quién? Una pregunta de la que gusta. No sé, estás con chicos, no pueden tomar vino. Entonces vos haces el Kiddush, el brajá, el vino, y después les das del otro. Ok. Vamos a llegar a esto. No pasa nada, que no existe brajá ahí. Se sirven, ¿no? Ahora estamos hablando de la persona que está haciendo Kiddush. Después vamos a hablar de qué van a hacer las otras personas que están en la mesa. Si deben beber también del vino, si no deben beber del mismo vino, no del mismo vino. ¿Qué hacer con la copa? ¿Cómo pasarla? ¿Cómo hacer? Sí. Vamos a llegar a todo esto. ¿Ok? Pero me recuerda de esta pregunta porque puede me olvidar después. Creo que en la próxima semana, en la semana, hasta que vamos a terminar acá. En el vaso de vino, ok. Mezclar el agua en el vino. Bueno, hay un costumbre en la época de la Qumara, antiguamente, el vino de Ereticel era muy, muy fuerte. Era imposible tomar el vino sin mezclar agua con él. Imposible. ¿En la época de la Qumara, viste? En la época de la Qumara, de la Mishnah, de la Qumara, antiguamente, el vino era muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte en Ereticel. Era imposible tomarlo sin mezclar agua. Por cuenta de esto, dijo la Qumara, la copa de Kiddush, ¿verdad? El vino de Kiddush, hay que mezclar el agua antes del Kiddush. Hay que mezclar agua en el vino antes del Kiddush. Nuestros vinos hoy no son tan fuertes. Y es opuesto. En general, nuestros vinos no tienen por agua. En especial cuando tienen una cualidad. Vinos de Kiddush y jugo de uva, es muy peligroso poner agua. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Peligroso en qué sentido? Lágicamente. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es muy fácil que poniendo un poquito de agua, se va a llegar con esto que va a haber más agua que vino. Y entonces hay que hacer chacol por él. ¿Ok? Perdón, estoy un poquito destruyendo este mundo. Pero la gran mayoría del jugo de uva es jugo de uva reconstituido con mucha agua. Un rato. Ya llegamos. Estoy hablando ahora de la primera alhaja. En la época de la camarada era obligatorio. Si alguien va a tener un vino tan fuerte y que sabe que es vino natural, ¿cierto? Que no tiene agua, que no está mezclado. Y es un vino tan fuerte que es imposible detonarlo. Entonces, al alhaja es que es necesario mezclar el agua antes. No es común. ¿Cierto? En nuestros días no es común. Esto. Que sí es común. Hay por cabalá. Un iñán. Esto está diciendo de poner tres bocitas de agua en el vino. De poner un poquito de agua. Esa es una costumbre. Hay quien lo costumbre, hay quien no costumbre. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hace? Para poner... Porque el vino es din. Es algo muy fuerte y se pone un poquito de agua que se da jamín. Porque puede ser incórdia en el din. Pero esto no entiendo. Puedo decirle que está escrito, pero no soy capaz de explicarlo. ¿Ok? Esa es una costumbre también. Hay quien lo hace. Me gusta hacer los de esos incórdia para hacer... Bueno, poner un poquito de agua. El vino está listo ahora. O sea, ¿qué ocurre cuando la persona en la noche, en la noche, de nuevo, en la noche, es obligatorio hacer el Kiddush con vino? ¿Cierto? ¿Qué ocurre si el vino es muy, muy caro? O si casi no hay vino en la ciudad. ¿Qué puedo? Después, hay que buscar el vino mismo si es muy caro. En la noche. La mañana es diferente. En la noche. Si no hay vino, ¿cómo se hace el Kiddush? Con la jala. ¿Y con la bebida más importante? Con la jala. Entonces, nada, con pan. Es permitido. De nuevo, en la noche, la cerveza es la última de la última opción. ¿Pero cómo con jala? ¿Cómo se hace el Kiddush con jala? ¿Cómo se hace el Kiddush con jala? Se hace, se cobran las palotes, se hace a Mutzi, se hace, perdón, se hace en el Tera Tadaym. ¿Cierto? Y se hace el Nuzaj del Kiddush, vayhul o el Shaman, no se hace vayhul, vayhul, yo creo, se hace después. Hay dos costumbres en esto, si se hace vayhul o no se hace vayhul. Se hace la vraja de la jala, ¿cómo se puede ser vino? A Mutzulek en Minaaretz. Y después, la vraja del Kiddush. O sea, el Kiddush tiene dos partes. El Kiddush de la noche tiene dos partes. La primera es, tres partes, la primera es vayhul, vayhul ashamayin vearetz, nosotros decimos para mostrar cómo Dios terminó todo, toda la creación. Dicen estas tablas que dijo vayhul ashamayin vearetz en la noche, es considerado como si fuese un socio de Dios en la creación. Con esto que está reconociendo cómo Dios, de todo, terminó todo en el Shabbat. Después de vayhul, la segunda parte es la vraja del vino. ¿Cierto? Voy a escribir al gilfe. Y en este caso vamos a hacer la vraja de la jala. La tercera parte es la propia vraja del Kiddush. No, en todo caso, una pregunta. Una pregunta. Entonces, en vez de decir por la pelea de la jala, ¿sígan los Kiddush? Antes se dijo. Exacto. Pero no se dice en ningún momento por la pelea de la jala. No. Ah, lo hice antes. No. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué lo hace? Ya se ha morido en el Kiddush. Después la vraja del Kiddush y después se come el pan. Pero una pregunta. Si no hay vino, antes de hacer Kiddush con pan, ¿puedo hacer con té o...? No. ¿No? No. Si no hay vino, si no hay vino de modo algún, hay que hacer con pan. En la noche. Entendí. En la noche. Se hacen las tiendas de Adán. Ahí luego se hace Kiddush y no te decís. ¿Amochi? Sí, amochi y Kiddush. Entonces la de la mochi, amochi y no hace primero la primera parte, verajar el vino y después la otra parte. En donde tienes que hacer la verajada del vino, simplemente lo vas a sustituir por la mochi y la... Esa es la verdad. Ahora no me recuerdo si se hace Vallejulo también o no se hace Vallejulo. Que sepan que en Europa era muy, muy caro el vino. Era muy difícil tener vino. Y por cuenta de esto, hay miles de cosas entre los yekis, entre los judíos de Alemania, por ejemplo. Hay muchos que tienen hasta hoy el costumbre de hacer el Kiddush con pan. Pero hay gente que, así, como usted dice que hace primero Netirati Adai, pues Kiddush... Esto es el Kiddush. Ya vamos a ver esto. Ok, sí. Sí, ya vamos a ver esto. Venga, voy a buscar, vamos a buscar. No me recuerdo si se hace Vallejulo o no. Pero ¿saben qué? Vamos a dejar para la próxima semana. No voy a buscar ahora. Nada, ha. Ok. Si haces el Kiddush con el pan, con el pan, después se come el pan. Si no hay pan, si no hay pan tampoco. Pero puede ocurrir, chicas, alguien que se quedó una vez, mi hermano, se fue de vacaciones a Brasil. Y cuando estaba en Inglaterra, resolvieron explodir dos aviones en el War 3X. Resultado, quedó sin Rosh Hashanah, en el Shabbat, en el aeropuerto. En este caso. ¿Y cómo hay vino? No hay vino, no hay pan. Tenía algo, no sé. ¿Con qué se hace? Alguien que está en esta situación, no tiene vino, no tiene pan tampoco, ¿qué va a hacer? Va a hacer con alguna cosa mesonot. La tercera opción es con algo mesonot, con un bolo, ¿cómo se dijo? Una torta. O una torta, con una torta, con un besocho o alguna cosa así. Pero, ¿cuál es el punto de eso? Hacerlo algo que tú disfrutes para darle un no? No, voy a decir cuál es el punto. Hay que hacer, el Kiddush puede ser hecho o con vino o con pan. Esa es la ley de la Gemara. Ya vamos a llegar en la cerveza, ¿ok? Esa es la ley de la Gemara. O sea, vino es la primera opción, pan es la segunda opción. En la noche. En el día es otra cosa. Vamos a ver después. En la noche vino, después pan. Ahora, mesonot. Voy a decir, hay dos tipos de mesonot. Hay mesonot que son mesonot porque son un pan que no es considerado muy bueno. Por ejemplo, pasta o alguna cosa así que es cocido, ¿cierto? No es considerado pan. Pero hay pan. Es casi como un pan, pero no tan bueno como un pan. Por ejemplo, la torta o bizcochos. O algo que es lleno. Llenado, si lo. Algo que es lleno. De lleno. De lleno. Algo que es relleno. Son tres casas que la alajada dijo. Se llama pata va be gistanim. Son algún tipo de pan. No sabemos cuál exactamente. Que no es tan bueno como pan. Pero puede ser también que sean como pan. Entonces, en estos casos es mejor utilizar algo así. ¿Cierto? Un bizcocho o una torta. O algo así para hacer el kidush. Si no hay ni pan, ni una torta, ni nada que se me sonote. Entonces, hay que hacer kidush con lo que se llama jamar medina. ¿Qué es jamar medina? Alguna bebida del país. Que es considerada una bebida importante. Algo que no es común. No es algo que se toma todo el tiempo. Como guaraná le dices tú. El guaraná. No, el guaraná es un buen ejemplo de lo que no. El guaraná es algo común. Segunda condición, hay que ser algo común en el lugar. Entonces, debe ser el opuesto. Algo que es también común y también importante. Hay quien dijo que debe ser alcohólico también. Vamos a hacer el sencillo. De nuevo. Para kidush y abdalah son las mejores leyes. Kiddush y abdalah y la copa de Bricat Amazon son las leyes de Brit Milah, de Matamón y otras son las mismas leyes. Son leyes de un coste de Braham. De una copa de Braham. Entonces, el alcohol no sería más de... sería prioridad antes que me sonó. ¿Qué? El alcohol, si no hay el vino y la palda, puede ser con whisky. No, me sonó antes de alcohol. Hay que hacer con alguna bebida, de nuevo, alguna bebida que es importante y que es también común en el lugar. Por ejemplo, acá se puede hacer con cerveza. Con whisky, con vodka, con... Pero no sería malo hacerlo con vodka o con algo así. Porque no vean, hay una. ¿Qué voy a decir? Tiene que tomarse el reví. No voy a tener la cena. Se va a poner un vaso de equidush, ¿no? ¿Quién? Hay quien hace con whisky. De nuevo, por la mañana hay quien hace esto de catrila. Todo este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, se va a llegar acá alguna bebida alcohólica de los indios del Perú. ¿Cierto? Y a alguien le trae muy especial, pruebe esto. ¿Se puede hacer colidush con esto? No. Respuesta, no. ¿En Perú se puede hacer colidush con esto? Sí, sí. Y acá te pongo el mix de limón. Ya sé. Si no hay algo alcohólico, si no hay algo alcohólico, entonces se puede hacer con jugo natural de frutas. No con los jugos que nosotros compramos, que son agua, con esencia y con un poquito de fruta. Mix de limón. Mix de limón, 100%, entonces se puede hacer. Pero el mejor es algo alcohólico. Yo creo que el rabo va de Yosef dijo que si no es alcohólico, entonces no es posible. ¿Por qué? Porque hay que hacer algo importante, y bebidas que no son alcohólicas no son importantes. El Shema Chalat Kilhata dijo que es posible con jugo de agua también. No, pero ¿por qué que sea de tu país de origen? ¿Por qué que sea de tu país de origen? Porque si no, no es considerado algo, algo, no, en realidad no sé. Debe ser algo importante de tu país. Al revés, si es de otro país es más exótico y es más... Es más exótico, pero, de nuevo, es algo exótico, pero no es que cuando se hacen cosas importantes en este país, se hace con esta cosa. El Kiddush se hace con un vaso de vino. ¿Por qué? Así como nosotros cuando vamos a una boda, ¿cierto? De alguien, en las mesas hay vino, ¿cierto? En una reunión importante hay vino. Hay algo así, ¿cierto? Las personas cuando comienzan a las otras para el monocosto, reciben cuando hay una visita importante, no les ceden agua. ¿Cierto? Reciben, no, en general vino. Este es el más importante. Pero si alguien va a servir un whisky o no, también están serviendo a mí un vino o algo así, algo que no se toma sin ningún problema. ¿Cierto? Están serviendo algo así. Esto también es considerado suficientemente importante para el Kiddush. Es algo exótico. Entonces, exactamente lo que estoy diciendo, es algo exótico. No es algo que cuando hacemos algo de importante en este país, hacemos con esto. Yo creo que esto es la... No, no tengo certeza. Si estás en un contexto del Perú, tú tomas esta bebida. Exacto. Si estás en un contexto oriental, la del contexto... Depende del contexto. Estás teniendo un chai. Exacto. Estamos en Venezuela un roncito. Aquí estamos en... En Brasil un coco. No sé qué. Cada país tiene sus bebidas que son comunes. Y hay bebidas que no son comunes, que no hay en las tiendas. Que es algo de especial para tenerlo. En otras palabras, de nuevo, ¿qué vimos hoy? Vimos hoy que hay una mitzvah de hacer el Kiddush. Por cuenta de esa mitzvah hay también una obligación de hacer el Kiddush, también para las mujeres, así que entre el Shabbat. Nosotros rezamos antes de hacer el Kiddush. Pero después de la reza, cuando una persona llega en casa, la primera cosa que debe hacer es prepararse para el Kiddush. No hay que demorarse mucho tiempo, porque hay la mitzvah de recordar el Shabbat. Inmediatamente, cuando es posible, se canta algunas cosas antes, se hace las brachot, las bendiciones antes, se siente en la mesa, en el lugar donde hacemos Kiddush. Y esto es importante. En el lugar, traemos la copa, una copa vela, completa y limpia para el Kiddush. Se lava la copa por Kabbalah. Quien la hace, hace. Quien no hace, no hace. Esto depende del costumbre. Se pone el vino en la copa. Se pone un poquito de agua por arriba. Si es el costumbre. Quien no tiene el costumbre, de nuevo, depende del costumbre esto. ¿Cierto? Poner algunas gotitas de agua por arriba. Y después empezamos el Kiddush. Cuando no hay vino, cuando no hay vino, se hace Kiddush con pan. Cuando hay vino, cuando no hay pan, con mesonot. Cuando no hay mesonot, con lo que se llama jamar medina, con alguna bebida importante. Vamos, entre nosotros, que sea alcohólica también, y si no hay una bebida alcohólica, con una bebida también que es importante. ¿Cierto? ¿Ok? Con esto se hace. En la noche no se hace con café, con té, con agua. ¿Cierto? Son todas cosas que no son. Son cosas que las bebemos porque bebemos todo el tiempo. No son importantes. Todos saben que es posible comprar en el Dutifri una agua de no sé cuántos de los Alpes por no sé cuántos miles de... Pero esto no torna el agua, el agua como agua, más importante. ¿Ok? El mismo con el café, el mismo con cualquier cosa. Y la cerveza más, el Dutifri es más importante que el agua de Binsch Kalim. Esto no es algo solo con el dinero. Entonces, lo que nos quedó ver es exactamente... Es que haciendo la pregunta, ahorita nunca lo voy a preguntar. En este caso, por ejemplo, lo que está en el aeropuerto, se le fue el avión o lo que sea, y tiene todas las opciones, pero no encuentra nada kosher. Sí, no hay kosher. No hay opción. ¿Entonces no hace? No hace. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va a hacer? ¿Se puede leer nada más y recordar leyendo el Sidur? Sí. Ah, sí. Si no es posible hacer el Kiddush, entonces hay que recordar el Kiddush. Con, sí, hablar, decir, hoy es Shabbat. Y recordar también que hoy es Shabbat, déjel yeteat mitraim. En el recuerdo del Egipto. Pero vamos a ver en la próxima... Bueno, que me voy a recordar hacer esto. Muy importante. Pero esto vamos a ver. Vamos a ver esto en la próxima semana, en los casos más complejos. Y también lo que nos quedó saber es cómo se hace el Kiddush. ¿Cierto? Ya tenemos la copa, ya está el vino en la copa, el agua ya está en la copa, todo. ¿Qué se hace ahora? Y cómo se da para las personas, qué se hace por la mañana, y qué se hace cuando no hay vino, no hay Kiddush, etc. Vamos a hacer en la próxima semana. Es posible que vamos a hacer examen ya en la próxima semana también. Quiero hacerlo rápido porque tenemos muchas alajas de Shabbat para estudiar y poco tiempo. ¿Cierto? Pero el Kiddush es muy importante. Muy importante saber porque es un alajá para mujeres también. ¿Cierto? Es un error pensar solo para los hombres. ¡Tú, B Continuit! ¡Gracias! No.